. Eh, ve acá, quiero que sepas algo. Buenas noches antes que todo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Quiero ser educado primero que todo. Buenas noches, buenas noches. Yo voy a un domingo y yo no me voy ahí de viaje. No. Me voy a tener que echar un mantumán un día con estos diocis que están trayendo los domingos aquí. En serio. A tirar un mantumán ahí para ver qué es lo que es. Cash, ¿qué pasó? El man tiene que representar. Tiene que representar los manas del área que está viniendo puros manes crueles, loco, ¿va? Yo creo que este es el último año que tú traes en Diexos, compa. Un domingo para tirar un mantumán. Gracias, Cash. Ya tú sabes. Parece por mente conmigo. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien? Qué bueno, ¿el viaje cómo le fue? Chuse, Matín, bien casado. ¿Me estás viendo la cara? Sí, 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 sí. Ese viaje pesado. Recién llegado, ese viaje largo. Japón, ¿no? Es el último, un arroz con carne. Ajá. ¿El carne de qué era? Una carne era de... No le puedo decir, al aire no le puedo decir. Mejor no. Pero está bien. ¿Cómo está esta bella fluecita? Te había extrañado, mi amor. Un besante para ti. Me gusta mucho ese peinado. Gracias. ¿El flow ese que tienes aquí del lado, así? Sí. Esa. Un besante para ti. Tercer piso, ¿cómo está? Acá tú estás, tú estás, tú estás. Tú estás. Tú estás, tú, tú, tú. ¿Cómo? Contento. Ya. Bien. Ok, 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 ok. Vamos entonces de una vez, porque la gente quiere escuchar lo que comenta. Ajá. Ajá. Pero oye, esta gente de la autoridad marítima, hermano. ¿Qué pasó? Siempre tienen un trepa que sube. Vaya la vida, bro. Guau. Un trepa que sube montado en esas oficinas. Escuchen bien esto, ah. Que me comenten. Que ahora, en vez de barco, andan piloteando es aviones. Ah, bueno. Guapo. Hermano, aviones. Porque se están haciendo los aéreos. Jejeje. Oye, qué bárbaro que escriba. Para extenderle un año más la concesión a una empresa que de santa no tiene nada. 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 Curidad no hay nada. Ya iba a decir que el racismo. Ja, ja, ja. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que poner una cosa negra? Fantástico. ¿Por qué no puedes poner blanco todo? Sí. Negro. También es nada. Tenía que ser negro. ¿Por qué? ¿Cuál será el demonio que estarán venerando esta gente ahí? Ahí. Es que es una n inconcebible. Y Nau Dita. Y Nau qué? Dita. Bueno, Dita Vamos, Dita Saludos a Dita Oye, allá en la lotería ¿Qué? Oiganme ¿Qué? ¿No se enteraron hasta el piso? Oiganme, claro que sí, hombre Me enteré de eso y me enteré de los colchones ¡Qué bárbaro! Bien Rantan de colchones ¿Dónde está la transmisión? Oye, allá ¿Me está riendo otra arena? Bien Oye, allá en la lotería Oye, que se pongan en las pilas Ustedes allá con su plataforma ¿Sí? ¿Está malita? Mira la plataforma Interesante Adrián, pero deja la otra que está ¡Mentira! Bueno, ayer Se cayó el sistema Allá en la lotería Y el poco de billeteros Que no podían entregar la libreta ¡Qué bárbaro, bro! Oye, ¿qué crees cuando le preguntaron A un funcionario de ahí mismo la lotería? Oye, ¿qué pasa si pasan la una de la tarde? Y el sistema no vuelve Se lo ganan Se lo ganan Se gana su ¿Usted sabe lo que le respondió Señor Cashi Paparazzi? ¿Qué? Definitivamente Ese es un O sea, la palabra no Pelafután No puede ser Esa palabra O sea, un Mequetrefe ¿Qué? Paparnatas Paparnatas No, como decimos en el barrio Paparnatas Adivinen qué respondió el amigo ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué mala leche? Permítame un segundo Se está tan amable ¡A lo profundo! Dígale que no es a leche Dice que es como en la lotería, ¿no? Es la lotería A veces se gana Y a veces se pierde Mentira Oye Pero qué grosero ¿Por qué no la gente Que le hizo esa pregunta De función No le dicen allá Quién es el que hizo esa pregunta ¿Y qué es la respuesta? Es un gasnatón Que mediocre con K Este es peor Pero bueno, vámonos Oye, los lados de Pandeport Ah, Jope, Mario ¿Qué le pasó? Esta gente definitivamente Y yo tengo que hacer otra mención Dame otra cosa por acá Adelante Que me interen antes Claro, claro Diga Oye, dicen que aguanten los chumbulú Que aguanten los chumbulú Chumbulú, chumbulú Oye, paparazzi Como estás alegre ahí Con todo el agua Alegórico Se tamambuela también ¿Te dio cuenta? No, no, no Así se va a tirar el 2019 Allá va Ey, el señor productor Me está diciendo Que vamos rápido Oye Oye, oye Oye ¿Qué? 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 Me comentan Que las piscinas Están descuidadas ¿Ves? Oye Con hongos Y zapitos Dios del verbo Y ninguna tiene cloro ¿Se imaginan eso? Tanto así de descuidadas Que se han suspendido Varias competencias Así que al director Que vaya dejando la taquilla Oye, hombre Para tomarse fotos Se ponga su piscifrío Chao, te veo No Se fue el que dijo ¿Se fue el que dijo Playboy? ¿Eso no es Yanni? No, no, no Ponme esa foto de nuevo ¿El productor? Ponme esa foto de nuevo Oye, sí Ah, ahí Señor productor Mírense Oye, hay que dejarle ir Hay que dejarle ir Hay que dejarlo bonito Para que vean 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 La mercancía Esa risa es falsa Aquí lo ponen a todos La risa es falsa Te agradó Ay, por Dios Cosas que vamos a discutir En el cambio comercial Oye Oiga, pónganse su piscifrío Ustedes para el deporte Ajá Y aviéntese de pecho A ese problema Y que lo arregle Y no es que no es todo El deporte El jugador Esto sí es muy serio A ver El jugador de la alianza Oye, sí Oye, sí Hombre Fidel Se me escapa el apellido Que juega en la alianza Que se accidentó Jugando fútbol Y necesita una operación Que cuesta Creo que 35 mil dólares Pero el seguro Que cubre La federación De fútbol De Panamá Son 7 mil dólares Fatal No creo que No puedan conseguirle El resto del dinero Para ayudarlo Es un deportista Y fue precisamente Jugando fútbol Exactamente O sea Y así hace un ejemplo Más Pues vamos para el mundial ¿No? Bueno Vamos a apoyar fuertemente Al avión Que ojalá Que pase mucho tiempo Antes de que tengan ese dinero Exactamente Es lo que se espera Pero compa ¿Qué? Anoche ustedes vieron el programa ¿Verdad? Sí, sí, sí La bomba Que tiré ayer De la sala de tortura Para el loco ¿Sí? ¿Cómo no? La salita Que es así ¿Qué es así? Chequea Dicen que Don Tortuga Oye Che Oh, mire Ya está bien Mandó a hacer un cuarto Y no de spa De spa no es Sí Ashley, pero ¿qué te está pasando? Está morada Diablo O sea, ya ¿Qué te está pasando? Vamos a reunirnos contigo ahora Vamos a ver Tema de novios Y esto Problemas Tiene problemas En los terrenos del Senafrón ¿Cómo va a ser? Escuchen bien Un cuartito allá En los terrenos del Senafrón Y que las especialidades que pidió fue Todo lo que pueda atormentar a esa persona No puede ser, hombre Tanto así que el mismo arquitecto Teme Que esto cobre una vida Préstenle atención a eso Para que ustedes vean Lo que yo estoy diciendo acá Gracias a todos Debo marcharme No voy a bailar hoy ¿Y por qué? No tengo ganas ¿Por qué? Está cansado el día El día es Sería de muchas horas Hay muchos niños que les gusta el baile suyo Un poquitito ahí Un poquitito ahí Un poquitito, dale Mira, hasta Felipín se aclama Dice la jefa de piso que no baile Tírame mi cuestión Claro que sí, Ope Métele velocidad Sensacional Llega la salsa reaccional Un poquitito sensacional En la pantufla sensacional Me comenta sensacional Y mucha noche está Sensacional